A continuación, nuestra última nota sobre la lactancia prolongada y las caries. La lactancia materna prolongada y su relación con las caries es un tema de gran controversia. La mayoría de madres que dan el pecho a demanda durante la noche no limpian los dientes después de la toma, aumentando el riesgo de caries en su bebé. Debemos agregar que existen también otros factores que pueden aumentar el riesgo de caries, tales como niños que se despiertan varias veces por la noche a comer y el consumo de alimentos azucarados. Debido a que cada niño presenta un riesgo diferente a desarrollar enfermedades, los padres deben llevar a su bebé con un odontopediatra para que éste identifique el riesgo de caries individual y las estrategias preventivas necesarias de acuerdo a cada caso.